Uno de los nuevos riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras es el estrés. En torno a la mitad de los trabajadores europeos reconocen que el estrés es un elemento común en su lugar de trabajo y que afecta gravemente a su productividad. Para conocerlo, identificarlo y combatirlo nos hemos venido hasta Cruz Roja para hablar con la psicóloga María Abengozar. Buenos días María. Hola, buenas. ¿Cómo podemos combatir el estrés? Bueno, antes de saber cómo combatirlo es importante conocerlo y saber identificarlo. Y para eso tenemos que conocer que existe una respuesta de estrés que es adaptativa, que nos ayuda, nos pone a nuestra disposición gran cantidad de recursos para salir de una situación peligrosa, por ejemplo. Cuando hablamos del estrés desadaptativo, cuando esa respuesta ya no nos ayuda, ya no nos sirve para salir de esa situación que inicialmente nos parecía peligrosa. ¿Y cómo podemos identificar este estrés desadaptativo? Bueno, se puede manifestar en tres niveles. Por un lado, a nivel fisiológico, por ejemplo, con palpitaciones o con sudoración o con ahogo. También a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, suele darse, por ejemplo, bloqueo, dificultad para tomar decisiones o incluso a nivel motor, pues, por ejemplo, generando conductas ritualizadas. Bueno, por lo que parece, no es nada deseable este tipo de estrés. No, la verdad es que no. No es nada deseable ni para el trabajador ni tampoco para la empresa. Porque a medio o largo plazo, esta persona tiene mayor predisposición a contraer enfermedades, tiene mayores conflictos con las personas que le rodean o incluso aumenta su absentismo laboral. ¿Y cómo podemos combatir este estrés desadaptativo? Bueno, lo más interesante es la prevención. Conocerlo para poder identificarlo y ver qué podemos hacer, pero esto debe ir acompañado también con programas de prevención que ayuden al trabajador. ¿Y cómo hacemos cuando ya estamos súper estresados y ya no podemos más? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante es parar. Parar y reestructurar. Una vez que hemos hecho eso, es más sencillo identificar en qué estamos fallando. ¿Y en qué consiste esto de reestructurar? Sí, es importante saber qué pasos hemos estado dando y cuáles de esas respuestas nos han servido para continuar y funcionar bien, pero cuáles de esas mismas respuestas quizás haya que priorizar otras que nos ayuden a ser más adaptativos. Bueno, María, es que tal y como nos lo cuentas parece muy sencillo. Bueno, no, en realidad no lo es. Es importante saber cuándo parar, identificarlo. Lo bueno es que una vez que paramos está en nuestra mano el poder combatir el estrés. Pues muchísimas gracias, María. Nos quedamos con esa frase que controlar el estrés está en nuestra mano. Así que nos despedimos aquí y nos vemos en el siguiente tutorial. Pero sin estrés, ¿eh?